Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Hoy para hablar de filosofía, hoy para hablar de pesimismo. Yo me di cuenta hace unos años leyendo un extraordinario libro de Mark Fisher que se llama Los fantasmas de mi vida, de que la depresión, que obviamente no es un término equivalente al pesimismo ni mucho menos, la depresión es también una cuestión ontológica. Así pues, si la depresión, que es una enfermedad una patología, conlleva una cuestión ontológica que no podemos decir del pesimismo, que sin duda alguna es una de las grandes temas de la filosofía, que muchas veces queda apartada de la filosofía académica, de los manuales de filosofía, de las clases de filosofía, que sin embargo sí está muy presente en la biografía de muchos filósofos y que también está presente en la obra de otros muchos filósofos que a veces, precisamente por hacer del pesimismo un asunto central en su obra, pues son considerados con menos relevancia e importancia de la que en realidad tienen por la academia. Hoy, para hablar de esta cuestión del pesimismo y sus adversarios, del pesimismo y sus defensores, tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas en nuestra lengua para hablar de la cuestión, que es Manuel Pérez Cornejo, que además ya no sólo ha trabajado académicamente estos asuntos de manera impecable, ya no sólo trabaja en su blog, que recomiendo, porque para cualquiera que esté empezando con la filosofía es un blog muy didáctico, también si tienen ustedes algún chaval que está en edad de dar clase de filosofía, pues se lo recomiendo igualmente, porque van a encontrar ahí clases grabadas muy oportunas. También está ahora dirigiendo de manera más divulgativa una colección de textos breves, pero muy, muy deliciosos, sobre cuestiones de pesimismo, que para los que nos consideramos pesimistas, como es mi caso, pues son una verdadera delicia y una verdadera compañía, que a veces es lo mejor que nos queda a los pesimistas, la compañía de otros pesimistas con los que, bueno, pues como en esa anécdota que cuenta Cioran en sus diarios de cuando quedaba con Beckett y ya llegó un punto en que, como se habían quejado de todo, pues lo único que hacían era beber en silencio, no quedaban ni se saludaban ni nada, se sentaban juntos y bebían en silencio, pero tenían la buena compañía. Así pues, esta es la colección de la que estoy hablando, el primer número está aquí, dedicado a Edward von Harman, que es la gran, de entre todas las especialidades de nuestro invitado, digamos que este es el puntal, aquel que conoce mejor que nadie, ha trabajado distintos aspectos de la obra de Harman, su estética, su ética, etcétera, y este es el primer número de esta biblioteca pesimista editada por Sequitur. El libro se llama Pesimismo, Ética y Felicidad. El autor es Edward von Harman y va con un prólogo, una introducción de José Carlos Ibarra Cuchillo, un prólogo de Fernando Burgos y es verdaderamente una delicia el libro, a pesar de su brevedad, o mejor dicho, precisamente por su brevedad, pues te deja con ganas de más. El siguiente libro que tengo aquí de la colección es de Agnes Tauber, aquí lo tenemos, El pesimismo y sus adversarios, que me parece un título magistral y que además me voy a permitir, lo digo ya, plagiar para el título de esta conferencia o de este programa, y viene también con introducción de Fernando Burgos, con prólogo de Fernando Burgos, introducción de nuestro invitado de hoy, Manuel Pérez Cornejo, y los textos de Agnes Tauber, de los que enseguida pasaremos a hablar. Y continuando, tenemos aquí este otro libro, que también tengo que decir que no son el primero, el segundo y el tercero de la colección, el primero sí es el de Harman, los otros son el cuarto y el quinto, y van a ir saliendo. Ya digo que recomiendo la lectura de estos libros y de hecho, bueno, pues vamos a tratar de que el vídeo de hoy no sea tanto destripar el contenido de estos libros, para eso ya están los libros y recomiendo su lectura, cómo, bueno, pues hablar de distintas cuestiones, autores, con nuestro invitado, al que ya he robado demasiado tiempo con esta larga presentación. Así pues, vamos a comenzar hablando de esta colección, de los títulos, de los propósitos de esta biblioteca pesimista. Manuel, por favor. Pues hola Guillermo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y estar contigo y con aquellos que vayan a verla y escucharla, y también por tus palabras, por la recomendación del blog y de, bueno, de la labor que llevo realizando como profesor por muchos años. Bueno, me preguntan sobre esta colección, esta biblioteca pesimista. La verdad es que yo considero que es algo a la vez curioso y excepcional, algo único en el panorama editorial actual, que está, desde mi punto de vista, pesimista. Está dominado por las modas, por una filosofía, lo que yo llamo una filosofía espectáculo, una filosofía vacía, televisiva. Cada uno de los libros que la componen es una especie, yo diría, para tomar una terminología de las ciencias ocultas, una especie de medium en miniatura, porque conjura como un mundo fantasmal, cuando lo lees, de esos autores, de esas autoras también, de los que en nuestra época ha perdido toda su memoria. Y yo creo que ofuscada en buena medida por la omnipresencia de Nietzsche. Debo de decirlo, yo he sido un nietzeano furibundo de muchos años, precisamente porque desconocía a estos autores. Todavía a día de hoy, si sale cualquier cosa de Nietzsche o sobre Nietzsche, pues en cuanto puedo, por la leo. Y vamos, sería el último en negar la grandeza del pensamiento de Nietzsche. Pero de luego yo, igual que le pasó a él con Schopenhauer o con Wagner, pues es roto con Nietzsche. Creo que su figura ha servido para ocultar su luz, o su sombra quizá también ha servido para ocultar toda esta constelación de pensadores, y hay muchos más, que él leyó, lo leyó intensamente en ocasiones, debatió con sus ideas. Y de luego yo creo que sin ellos el pensamiento de Nietzsche no habría ido demasiado lejos, porque él lo desarrolló explícitamente, en muchos casos, en contra suya. Por ejemplo, el libro de Plimanger, pues el libro grande, no este pequeñito que es un fragmento, vamos, lo leyó de cabo a rabo, se conserva anotado. Por supuesto, Mainlender, que yo he traducido, perdóname la falta de modestia, pero es que es así, traducido al español, a la editorial Sorki, tenéis también una selección de esa edición en alianza editorial, y ya debo decir que dentro de poco, entre este año y el siguiente, saldrá otro par de libros en alianza con textos de Mainlender. Entonces, todos estos autores Nietzsche los leyó intensísimamente, y ya solamente por eso, pues cualquier seguidor de Nietzsche debe de leer los volúmenes de esta biblioteca para abrir boca, ¿no? Y no se va a arrepentir de ello, aunque solamente sea para rechazar su contenido, ¿no? Si quieres ser un Nietzscheano de verdad, pues tienes que conocer a los grandes adversarios de Nietzsche y aprender, digamos, qué es lo que decía en directo para rechazarlos con tu ídolo, ¿no? Los primeros volúmenes, como tú muy bien has dicho, están dedicados a Eduard von Harman. Ya, ya, sí, eso es, efectivamente, ya está preparado, está en vías de preparación dedicado a otro de los grandes, que es Julius Vansen, Julius Vansen, el breviario pesimista. Esto ya está, vamos, ya lo he traducido yo y he hecho también el prólogo porque me lo encargaron, me encargaron estos dos, el de Tauber y Vansen, y ya está. O sea, que imagino que de aquí a final de año, como mucho, pues saldrá. Luego también hay unos escritos de Mainlander y luego están los libros de estas dos filósofas pesimistas, que las ha habido. Parece que pesimismo y mujeres son cosas contrarias, pues no, no, las hay. Y algunas, como decía Harman de Tauber, ella era todavía mucho más pesimista que él, ¿no? Y tenía razones porque estaba la mujer enferma, ¿no? Tauber y Olga Primagen. Por tanto, digamos ya la colección va comenzando a cobrar fuerza. Como muy bien ha dicho, los libros siempre están encabezados con un pequeño prólogo, ¿no? Que hace Fernando Burgos, del que voy a hablar ahora mismo, ¿no? Mi amigo mexicano Fernando Burgos. Luego está la introducción, también breve, ¿no? Del que ha traducido ese libro y luego viene, normalmente es una selección de algunas partes importantes de algún libro. Esta gente escribía libros extensos, ¿no? No eran Junchul Han, ¿no? Que coge un libro y es una especie de TVO. A mí me gusta Junchul Han, que conste esto, ¿no? Y me parece, pues una de las mentes más lúcidas que era mío. En fin, esos libros, pues yo me leí casi la mitad y tampoco queda mucho tiempo, ¿eh? Casi la mitad de la producción, de la primera producción de Han en cuestión, pues de nada, casi de un par de días, claro, porque eso... Esta gente no, esta gente escribía libros más gruesos, ¿no? Más profundos, digamos, o más amplios, no voy a decir mejores, digo, más amplios. Y claro, hay que hacer pues una selección por el propio formato de la colección. Pero hay que decir que la selección permite darse cuenta muy bien de cómo es el libro, ¿eh? O sea, el fragmento... No vas a encontrar en el libro algo muy distinto de lo que hay ahí. Puedes encontrar más cosas, pero te da muy buena idea de cómo es, digamos, el pensamiento del autor y en concreto en ese tema en particular. Y bueno, pues por último, por decir que esta colección, que está hecha un poco para estimular a leer más a los pesimistas, para abrir boca, ¿no? Pues tiene dos puntales básicos, ¿no? Bueno, evidentemente estamos los que los traducimos y tal. Bueno, por supuesto, está claro que sin eso pues no habría nada. Pero claramente hay que hablar de, en primer lugar, de Fernando Burgos, que Fernando Burgos Cruz, que es un filósofo mexicano, un joven filósofo mexicano amigo mío, al que conozco personalmente. ¿Por qué él viene a España? Porque si yo tengo que ir a México, no porque me da miedo ir en el avión, ¿no? Pero es una persona extremadamente preparada, con ideas como muy originales, ¿no? Y una de ellas fue hacer esta biblioteca pesimista. Debo decir que a mí en la mida se me habría ocurrido esto, ¿no? Y he traducido unas cuantas cosas, pero nunca se me habría ocurrido. Se lo propuso a Fernando Ochoa, que es el otro gran puntal de este asunto, el editor de Secuitour. Y bueno, pues la conjunción está produciendo de momento estas pequeñas joyas que, bueno, pues ya digo, yo creo que son imprescindibles, aunque solamente sea para reconstruir, aunque no te interese ya el pesimismo como tal, para reconstruir el contexto intelectual que rodeó a Nietzsche y a otras figuras importantes de la filosofía de la segunda mitad, digamos, del siglo XIX. No te voy a preguntar, Manuel, por los enemigos de los adversarios del pesimismo, porque no acabábamos. Pero bueno, ya has citado un poco dos corrientes. Has citado por un lado los nietzscheanos y has citado por otro lado la filosofía espectáculo. Así que sí que me gustaría que nos aclararas un poco de qué hablamos cuando hablamos de pesimismo. Porque obviamente cada uno va a dar una, digamos, una categoría distinta a este concepto, pero esta serie de autores que estás publicando bajo la publicación que diriges, ¿cuál sería la visión que tienen del pesimismo? Bueno, lo primero, indicarte antes de intentar contestar esto, que yo no dirijo nada. El que lo dirige, como te he indicado, es Fernando y esto hay que decirlo. Es el que lleva todo, digamos, en cuanto al diseño, en fin, ¿no? Y luego, por supuesto, el editor. Yo simplemente estoy al tanto de todo y colaboro. Bien. Pasando a lo que me comentas, esto ya me lo han preguntado muchas veces. El término del pesimismo no significa nada. Es un poco como el ser aristotélico, ¿no? Vamos a decirlo así. Se puede decir de muchas formas. Hay muchas maneras de interpretar esa palabra, ¿no? Vamos así, grosso modo, podríamos decir lo siguiente. Hay un pesimismo popular, vamos a decirlo así, ¿no? Que alude más bien a lo que llamaría Zubiri el temple anímico de ciertas personas o ciertas épocas, ¿no? El barroco es pesimista. ¿Qué pesimista eres, no? En fin, ¿no? Para caracterizar a un sujeto, ¿no? Luego habría un pesimismo literario, artístico, musical, ¿no? Que a veces se cruza con el filosófico y en el que, pues, ahí se pueden incluir un montón de autores Todos los cuales, pues, son santos de mi devoción. Bueno, lo de santo no habría que decirlo porque a mí ya son grandes ateos y tal, pero en fin, es santo de mi devoción, ¿no? Pues yo qué sé, Leopardi, Gracián, Calderón, Quevedo, Larra, Baroja. Luego, pintores como Goya, como Alfred Cubín, que es uno de mis pintores favoritos, ¿no? O músicos como el último Wagner, Mahler, también en algunas de sus composiciones, ¿no? En fin, podríamos ver mucho más. Arnold Beckling, por ejemplo, también en pintura. Ahora bien, si nos referimos al pensamiento filosófico pesimista, o sea, si nos centramos ahí, ¿no? Y cuando decimos pesimismo, hablo de un pesimismo filosófico, pues entonces sí que se puede dar una definición bastante más precisa, ¿no? Luego intentaré dar esa definición al final de esta respuesta. Ahí, pues tendríamos que incluir autores que van desde la antigüedad, pues yo qué sé, el famoso Egesias de Cirene con su apocárterón, ¿no? Del cual, por cierto, he de decir que hace un año, dos años, salió una especie como de reconstrucción que ha llevado a cabo un profesor, creo recordar, en Nueva Zelanda, de lo que podría haber sido ese diálogo famoso de Egesias que se perdió, el que se mata por hambre, el apocárterón, ¿no? Que algunos, pues me han preguntado si es verdad, este hombre reconstruía ese diálogo como si se hubiera encontrado en los papiros de Herculano, ¿no? Pero me parece que es una ficción, que el diálogo se lo ha inventado un poco él, ¿no? Pero está muy bien hecho porque realmente parece que es el diálogo como si fuera el diálogo de Egesias y, bueno, pues lo traduje y lo podéis encontrar en internet. Aunque sea un fake, vamos a decirlo así, pero es un fake muy bien construido, ¿no? Bueno, pues Egesia, ¿no? Luego, por supuesto, los gnósticos, los maniqueos, ¿no? Todas estas escuelas que están siempre olvidadas o son, digamos, poco valoradas, ¿no? Y luego en la Edad Media, pues evidentemente los cátaros, por ejemplo, siguen como esa línea, esa línea pesimista. En el siglo XVIII yo destacaría a Voltaire, del que normalmente no se ha destacado la faceta pesimista que hay en su pensamiento, ¿no? Siempre se le ve como el autor de las luces, etcétera, pero yo más bien creo que Voltaire tiene un componente fuertemente pesimista. Y luego ya evidentemente nos metemos en el XIX, ¿no? Después de la guerra napoleónica y tal, que hacen que el pesimismo se vuelva bastante más intenso, ¿no? Pues Schopenhauer, von Harman, Vansen, Philippe Meillender, Tauber, Primager. El Ene von Druscovitz, que no está en esta colección porque ya hay una edición en la editorial de Taugenit. Yo diría también el joven Nietzsche, joven Nietzsche con su pesimismo dionisiaco y llaman acerca de nosotros Albert Caraco, Zioran, Esgalambro, Malio Esgalambro, el gran filósofo siciliano o pues algunos restantes que hablaremos luego de ellos del realismo especulativo como Tucker, Eugene Tucker, Nick Land o antinatalistas como Zafé o David Benatar, David Benatar, ¿no? Yo también incluiría a un outsider como es Ulrich Hossmann, ¿no? El alemán Ulrich Hossmann, ¿no? Bueno, pues todos estos comparten, son totalmente distintos, tienen ahí todo tipo de, digamos, de interpretaciones, pero yo creo que todos ellos comparten dos tesis centrales que son, digamos, lo que caracterizarían el pesimismo filosófico. La primera de ellas es que en el mundo el monto, la suma de dolor, predomina sobre el placer, ¿vale? Y cuando hablan de ese monto de dolor, hablan del monto total. O sea, puede ser que yo haya vivido muy bien, muy feliz y piense que la vida es maravillosa, pero a unos kilómetros de aquí, unos individuos que iban en una patera, pues se han caído todos y han muerto abajo en el mar, ¿no? O en Ucrania, pues miles de personas, y en la historia, pues ha habido todo tipo de catástrofes que superan con mucho el placer de cuatro privilegiados o cuatro momentos de placer que puede tener uno en la historia. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, alguno puede pensar que vivimos en lo mejor de lo menos posible. Yo sí, sí, yo vivo bien. Incluso eso no me ahorra cierto dolor. Y a lo mejor mi vecino también, y los que vivimos a lo mejor en España también, que esto sería muy dudable. Pero, en fin, la suma, el cómputo total de dolores, piensan los pesimistas, de sufrimientos, suma mucho más, ¿no? Es mucho más amplio que el de placer. Y luego, la segunda tesis que seduciría de esta es que no ser es preferible a ser. Pero ojo, ¿eh? Porque como bien dice Thomas Ligotti, del que luego quizá hablaremos, ¿no? Este escritor norteamericano, pero que también tiene algún texto filosófico. Esto no quiere decir que el pesimista tenga que suicidarse, sino que simplemente piensa que sería mejor no haber nacido. Porque inmediatamente hay muchas falacias, ¿verdad? La gente extrae conclusiones, ¿no? El derecho a que el pesimista piense que la vida es horrible no quiere decir que quiera suicidarse. Y quizá, como veremos luego al final, quizá lo que él puede plantearse es que quizá le espere algo aún peor después de la muerte, ¿no? No hay ninguna certeza, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto al final. Por tanto, los dos parámetros fundamentales que pienso yo definen en el pesimismo filosófico, y Olga Primager, por ejemplo, los recoge en su libro, pues son estos, ¿no? En el mundo el dolor predomina sobre el placer, o el sufrimiento, la desgracia, digamos, o la miseria sobre la felicidad, y el no ser es preferible al ser. Serían estas, creo yo, las dos tesis fundamentales que permiten distinguir a un pensador pesimista de otro, ¿no? Me has hecho recordar, Manuel, esa cita de Sófocles que dice es mejor no haber nacido, y también cuando en la consolación a Marcia, Seneca le dice a esa mujer que ha perdido a su hijo que se alegre porque a su hijo le dio para vivir pocos años y así tuvo menos padecimientos de los que tendría si hubiera tenido una vida más larga. Mencionabas ahora a Olga Plumager, a mí la verdad que de los tres libros es el que más me ha interesado, pero por cuestiones muy personales y habiéndome interesado los tres, y me gusta en el apartado final, cuando habla del judio-cristianismo, que resalte tanto la figura de Job. Se podría decir que Job, nosotros al final somos grecorromanos, pero también somos judio-cristianos, ¿se puede decir que es el santo patrón de los pesimistas judio-cristianos y por qué? Bueno, yo no diría esto. Yo sé que quizás sea un poco duro decir esto, pero yo no pienso, y en este sentido yo creo que Schopenhauer también me apoyaría, sobre todo en el caso del mundo hebreo, ¿no? No hay pesimistas judio-cristianos, ¿no? El judaísmo y el cristianismo, dígase lo que se diga, en el fondo son optimistas, son religiones optimistas, ¿no? Para el judaísmo genuino, digamos que es el más primario, digamos, ¿no? El paraíso se identifica con la tierra prometida, con un terreno concreto al que hay que llegar, y una vida, digamos, aquí, en Seol, ¿no? Donde van los muertos, supuestamente, es poco menos que un valle de sombras, ¿no? Es una religión, digamos, como muy materialista a ese nivel, ¿no? Luego ya no, ¿no? Luego después del exilio en Babilonia y tal, hay elementos luego de la filosofía griega que se mezclan ahí, pero en un primer momento es una religión como muy materialista, ¿no? Y por tanto, pues bueno, es verdad que ahora no hemos alcanzado la tierra prometida, pero ya llegará, nuestro Dios nos lo ha prometido, por tanto, tenemos que estar contentos, ¿no? Ahora, perdón, ahora sufrimos mucho, pero tranquilo que esto ya se acaba, ¿no? Nuestro Dios nos ayuda. Y a los cristianos les pasa una cosa, pues más o menos, parecida, ¿no? Su Dios muere, ¿no? En fin, le dan una paliza de muerte, ¿no? Para mí este es el verdadero, sé que lo que digo a veces es un poco, pero siempre digo, es el verdadero mensaje del cristianismo, ¿no? Que es que el propio Dios viene a la tierra, Dios, ¿eh? Dios viene a la tierra, que Cristo es Dios, ¿no? Y intenta decirle a los seres humanos lo que tienen que hacer para no ser especialmente infelices, ¿no? Simplemente, pues, no os dañéis, no luchéis, ¿no? Bueno, pues no solamente no le hacen caso, sino que le dan una paliza de muerte y lo matan. O sea, si ni Dios siquiera ha podido arreglar esto, pues, ¿qué cabe esperar de la resolución del tipo político, económico, etcétera, ¿no? Por tanto, en ese aspecto sí es algo, digamos, como pesimista, ¿no? Pero a la postre no lo es, porque piensa que efectivamente aquí la cosa está mal, pero luego esto no es más que un tránsito a un mundo superior, ¿no? Dios nos ha garantizado un horizonte de felicidad prena en el más allá, siempre que cumplamos ciertos requisitos que, digamos, pues nos permitirán superar este valle de lágrimas, ¿no? Además, los dos, estas dos religiones parten siempre de que hay un Dios bueno, un Dios justo, que todo lo ha dispuesto para bien del ser humano. Por tanto, aunque Dios nos envíe el mal, ¿no? Este argumento sigue estando, por ejemplo, en San Agustín, pues lo hace con pleno derecho y a sabiendas, porque juzga que es lo mejor para nosotros. Por eso Job no pierde nunca la fe en Dios, ¿no? Por más que sus amigos, y creo recordar su mujer, no me acuerdo exactamente, están allí constantemente intentando que blasfeme, ¿no? Y que, no, no, bueno, yo no voy a hacer esto porque Dios sabrá por qué esto me sucede y la prueba que al final pues le recompensan. Estaba todo ya previsto en el primer momento por Dios y ese acólito suyo que es Satán, ¿no? Para que la partida esté ganada en el primer momento, porque en el fondo Dios, que ha creado a Job antes de la creación, ya sabe lo que va a decidir, ¿no? De manera que en este sentido, pues Dios asegura la victoria definitiva sobre el mal, sobre el sufrimiento. Por tanto, yo no calificaría estas religiones como pesimistas, ¿no? En cambio, hay otras interpretaciones que sospechosamente han sido perseguidas a lo largo de la historia y aniquiladas. Pues siempre se habla, esto es una cosa que a mí me sorprende siempre, siempre se habla del holocausto judío, etcétera, y todo esto es verdad, que ni eso es un monstruo, ¿no? Pero es que ha habido otros, ¿eh? Y algunos bastante más eficaces. O sea, ya los judíos los veo ahí, tienen un estado y todo. En cambio, ¿dónde están los gnósticos? ¿Dónde están los cátaros? Entonces, a veces, los maniqueos. Esa gente fue eliminada. Porque, entre otras razones, esta gente pensaba que los poderes fácticos, la iglesia, el Estado, son el mal. Y, por tanto, había que combatirlos. Por tanto, esos poderes los combatieron hasta que los exterminaron, ¿no? Pues bien, esas, digamos, facciones, vamos a decirlo así, del cristianismo, sí tenían un componente, por tanto, en el fondo, judeo-cristiana, ¿no? Sí tenían un componente como más negativo, como más pesimista. Nunca dejan de pensar que hay una salvación, ¿no? Pero sí consideraban que, por ejemplo, los gnósticos, que este mundo es la obra chapucera de un demiurgo malvado, estúpido, ¿no? Que es el dios bíblico, es el dios de la Biblia, ¿no? Y que solamente la sofía, solamente la gnosis, que, por cierto, son términos femeninos, es muy curioso esto, ¿no? Son términos femeninos, ¿no? Pues nos pueden salvar y ayudarnos a reunirnos con el verdadero dios, que es el dios del bien, que es la bondad, ¿no? Con el verdadero ser espiritual, ¿no? Por tanto, yo si tuviera que escoger algún patrón de los pesimistas, de luego no cogería a Hobbes. No sé muy bien a quién. Cogería posiblemente quizá a algún gnóstico de estos, ¿no? O yo qué sé, o a Mani, o alguno de estos, como herejes, digamos, del siglo III o IV, ¿no? Los veo como más cercanos a ese ámbito que lo que ha sido la religión oficial, dentro de la cual se encuentra el propio Hobbes. Esta es mi opinión personal. Quizás Bartelby, que decía aquello de preferiría no hacerlo, ¿no? Sí, es verdad, también. Cierto, cierto. Y ahora, pasando, siguiendo por Plumaker y ese enfoque que hace las religiones, ¿se podría decir que el budismo, si es una religión pesimista, puesto que está orientada hacia, digamos, aceptar el sufrimiento, es decir, frente a los utopismos modernos que plantean mejorar la condición humana y llegar a un mundo feliz donde no haya ningún tipo de sufrimiento, porque veamos en el oedén terrenal, etcétera, etcétera, lo que hace Buda es todo lo contrario, decir que el mundo exterior es irrelevante y que lo que hay que hacer es acondicionar el interior para llegar a un estado donde el sufrimiento sea inexistente y, por lo tanto, está dándole la victoria definitiva al sufrimiento y está teniendo una visión pesimista sobre la vida. Bueno, ahora voy a intentar contestarte esto con la pregunta, pero mientras estaba diciendo esto, se me ha ocurrido una cosa interesante o que se me acaba de ocurrir ahora mismo y es curioso, ¿no? Porque efectivamente ese budismo permitiría reconocer la imposible erradicación del sufrimiento y, por tanto, pues, en fin, estaría en contra de cualquier utopismo o algo así, pero el caso es que luego el budismo es, digamos, uno de los puntales fundamentales de esta sociedad actual en la que multitud de personas, ¿no?, especialmente vinculadas al mundo de los negocios, pues, se dedican a lo que ellos llaman la meditación, a saber lo que habrá en sus mentes mientras están ahí meditando, ¿no?, al mindfulness, a todo esto. O sea, digamos, el budismo se ha convertido, en cierto sentido, pues, en una especie de religión del capitalismo tardío, ¿no? Muchos de esos individuos son anticristianos, ven un crucifijo y lo destruyen y tal, consideran que es una basura y tal, pero luego, en fin, pues, van ahí corriendo, ¿no?, a dejar la mente en blanco si es que alguna vez tuvieron algo en su mente. Bueno, por lo tanto, esta alianza entre budismo, ¿no?, y, digamos, esta búsqueda de felicidad actual sería como antibudista, en cierto sentido, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, si me respondiendo, intentando responder a tu pregunta de si el budismo es una religión pesimista, pues, yo diría que sí y que no, pues, a ver si soy capaz de responder a esto, ¿no? Aquí yo creo que la interpretación de Nietzsche ha hecho mucho daño, ¿no?, porque, claro, desde el primer momento, pues, él considera que el budismo es una religión pesimista, es la fuente principal del budismo, perdón, del pesimismo decimonónico, especialmente de Schopenhauer, etc., ¿no? Bueno, yo creo que el budismo podría definirse, dentro de mis conocimientos, que algo sé, pero tampoco es que yo sea un especialista en esto, ¿no? Pero, en cualquier caso, el budismo diría yo que es pesimista en sus principios, pero relativamente optimista en sus conclusiones o recomendaciones finales, ¿no? Y quizá por eso ha sido, está siendo saqueado por la, por esa posmodernidad o por ese cibercapitalismo, digamos, ¿no? Claro, él parte, desde luego, de constatar que la vida es dolor, que es sufrimiento, pero no sería pesimista porque sí cree que es posible escapar del samsara, ¿no?, de esa cadena de reencarnaciones y, por tanto, el sufrimiento mediante el ascetismo, la renuncia o la contemplación, que sería lo único que ha quedado en los que practican ahora el mindfulness, ¿no? Porque, en fin, el ascetismo y la renuncia, por poco, la contemplación, ¿no? Pero, bueno, sí hay la idea de que se puede uno escapar de ese dolor, ¿no? Y, en este punto, yo creo que el budismo coincide con la mayoría de los pesimistas que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, que siempre guardan, la mayor parte de ellos, ahora mencionaremos alguno que yo creo que no, que están más desesperados, vamos a decirlo así, de manera un poco irónica, siempre guardan un resto de optimismo, ¿no?, en el sentido de que confían en la posibilidad de redimirse, de algún modo, de liberarse, la palabra Erlesun en alemán, pues, designa estas dos cosas, redención y liberación, ¿no?, de algún modo, del dolor de la existencia y alcanzar el nirvana, ¿no? Entonces, bueno, es terrible, un gran dolor, pero hay algunos procedimientos, unas técnicas, digamos, que nos pueden, digamos, permitir liberarnos de ese dolor, ¿no? Aquí quizá habría que excluir algunos casos, como te decía antes, por ejemplo, un caso para mí clarísimo es el de Vansen y quizá también Thioran, en algún caso, ¿no? Sobre todo Vansen, para Vansen, que me ha tenido un pesimismo absoluto, radical, mucho más extremo que el de estos autores que a veces parecen suaves a su lado, no hay salida, ni siquiera la muerte es una salida, o sea, no hay manera de escapar, ¿no? La única salida es el humor, para Vansen, la única salida es, digamos, como decía Ionesco en sus diarios, creo recordar, hay que reírse con Dios de su propia creación, ¿no? Bueno, aquí no hay Dios, pero, digamos que el humorismo, no la risa en el sentido cómico del término, sino el humor, es humor como ácido y a la vez amargo, sería, digamos, la única salida, ¿no? De manera que este autor sí sería radicalmente pesimista, pero el resto, desde el budismo hasta, pues ya digo, pues Harman, Maylender, el propio Maylender, creía que había una salvación, digamos, en la nada final, ¿no? y que el universo se encaminaba hacia una redención última, hacia el no ser, ¿no? Y que eso era una perspectiva que él considera que es liberadora, no sé. e incluso, fíjate, el propio Nietzsche, sobre todo en su pensamiento del eterno retorno, casi yo creo que también podría incluirse en este, es un pensamiento vitalista, afirmativo, etcétera, ¿no? Pero, pero como pesimismo trágico, ¿no? Como pesimismo dionisiaco, pues yo creo que también se puede incluir un poco en esta línea de Vansen, al que él leyó, por cierto, bastante, o Cioran, posteriormente, ¿no? En el sentido de que no hay salida, el eterno retorno continúa ahí, lo tienes que aceptar, ¿no? Y, en fin, no hay una perspectiva de salvación, de hecho, Nietzsche critica a aquellos que creen que, por supuesto, a los que creen que hay un más allá religioso, pero también a aquellos que creen que hay una posibilidad de liberación, ¿no? Como decía Tomás Ligotti, en alguna ocasión habla del eterno retorno como la idea más terrible que se puede pensar, vamos, que esa es una idea, en fin, estremecedora. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas en las clases nunca nos las llegamos a representar en serio. O sea, si te representas esa idea en serio, en fin, pues yo creo que difícil es superar un pesimismo más grande. Eso, por muy vitalista que quiera ser uno, ¿no? En fin, tú imagínate, ¿no? Una persona que tiene un cáncer horrible y que le dicen que eso, que tiene que decir que sí a eso. Bueno, eso lo puede decir alguien que, bueno, sí, Nietzsche estaba enfermo y tal, pero en fin, yo creo que una buena enfermedad, una buena, una pérdida en una persona muy querida, etcétera, bueno, pues podrá ser necesaria, pero decir que sí a eso, creo que, por muy vitalista que sea uno, no sé si es aceptable. Por tanto, para resumir, pues sí, el budismo tiene, como todos estos autores, un componente pesimista inicial, de fondo, por supuesto, que es la base de la que se parte, pero luego, al final, hay siempre un componente de cierta esperanza, aunque no sea una esperanza en un más allá, pero es una esperanza de liberación y superación del dolor. Me hacía recordar la idea del amor fati, que es tan importante para Nietzsche, que tiene un poco que ver con esto. Y con el tema del humor, a mí que soy muy cinéfilo, también se me vienen a la mente varios directores de cine, los hermanos Coen, Billy Wilder, los Monty Python y, sobre todo, Woody Allen. Woody Allen, que además tiene una película menor de la última etapa, que se llama Magia, la luz de la luna, del año 2014, que tiene para mí entre varias curiosidades, que se cita varias veces en la película Arthur Schopenhauer, y, digamos, que la película coge varios elementos de Schopenhauer, ya no solo se le cita porque le gusta el protagonista, sino que, de alguna forma, resume las propias ideas de Woody Allen, que es ese humor y también esa metafísica del amor hecha por un pesimista que está tan presente en las películas de Woody Allen. Así que, bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de esta idea de Schopenhauer? Antes de hablar de eso, me has sugerido lo de lo de Woody Allen, que sí, pues he seguido siempre, porque yo, en el fondo, hombre, no soy tan mayor como él, por supuesto, pero mi generación lo hemos seguido religiosamente, o sea, cada película que estrenaba fuera buena o fuera mala y vamos, hemos ido siempre a todas. Y hay una, esa que me dices tú, efectivamente, la de Magia, la de Luna, tiene esos contenidos, por supuesto, pero también, por ejemplo, en Hannah y sus hermanas, creo recordar, no me acuerdo, me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo de Hannah y sus hermanas, si es esa, perdón, pero creo que es ahí, hay un momento en el que el personaje de Woody, que está, no me acuerdo, se llama Alan, está totalmente desesperado y tal, y se mete en un cine y está a punto de suicidarse y tal, falla, falla en el suicidio, mete un tiro, pero falla la pistola, me parece, o explota en otro lado, con estas escenas típicas suyas, y luego va a un cine y ve un fragmento de sopa de ganso de los hermanos Mars, creo recordar que es, lo ve bailando y tal, y entonces dice, ahí comprendí cuál era el sentido de la vida, el sentido de la vida era pues reírse de esa vida, o sea, ahí los hermanos Mars están cantando una canción absurda que no tiene ni pie ni cabeza, en un mundo falso, absurdo, ridículo, porque esa especie de estado pues no existe y sin embargo te permite reír, te permite, digamos, tomártelo con humor, ese fragmento le habría encantado a un autor como Vansen. Bueno, volviendo a tu cuestión que es la importancia de Schopenhauer en el pesimismo, especialmente en su metafísica del amor, pues de luego está claro que Schopenhauer es central para el pesimismo contemporáneo, aquí no descubro nada, ¿no? Yo personalmente tengo una tesis que ha retomado un amigo mío, Luis Peña Albert, que es un filósofo de, vamos, un catártico de filosofía que vive en Toledo y que ha publicado muchos libros que se dedica a teoría del arte, la ha retomado él porque yo se la sugerí y la ha desarrollado en un libro que muy posiblemente se publique dentro de poco sobre Goya y Schopenhauer, ¿no? La idea se la di yo un poco y él, pues, digamos, ha hecho un libro magnífico, breve, pero magnífico como todos los que escriben, ¿no? Mi idea y que se la sugerí a Luis Peña Albert es que existe un paralelismo entre el pesimismo de Schopenhauer y Goya, ¿no? Es decir, el pesimismo de Schopenhauer es a la filosofía lo que Goya ha sido para la pintura, ¿no? Es decir, ambos han dado un giro fundamental tanto a la filosofía como a la pintura contemporáneas porque no solamente se trata ya de la centralidad del sujeto que había descubierto en filosofía Descartes, Descartes a Kant, sino que además ellos se dan cuenta, uno en filosofía y otro en pintura, de que ese sujeto en su núcleo más profundo, en su núcleo más interno, pues, es irracional e inconsciente y normalmente y generalmente malvado, ¿no? Pues bien, esto es lo que Schopenhauer proyecta, entre otros los aspectos, en el ámbito del amor, en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Ahí es donde se ve muy bien y quizá por eso se ha hecho tan famosa esa metafísica del amor, ese giro hacia la irracionalidad y la inconsciencia que da Schopenhauer, ¿no? El sentimiento del amor había sido siempre un sentimiento casi sagrado, ¿no? Desde Diotima y Sócrates, ¿no? Y Platón, ¿no? A San Agustín que hablaba del amor como un peso del alma, ¿no? Que eleva hacia el mundo superior, ¿no? Ahora Schopenhauer lo ancla en el cuerpo, ¿no? Que para él la objetivación de la voluntad de vivir. Es un impulso más tira hacia abajo, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Hacia generar un nuevo ser y por tanto a prolongar el sufrimiento y el dolor, ¿no? Esto todos los que hemos tenido hijos lo sabemos. O sea, yo no he podido resistir evidentemente esa tentación. Me alegro muchísimo de haber tenido a mi hijo porque aunque no sé si se alegrará el tanto, siempre se lo digo, te he destrozado y dices, no hombre, no tal, bueno, porque eres mucho más optimista y tal, ¿no? Pero claramente cuando tienes un hijo estás siempre preocupado por él, siempre, siempre estás preocupado siempre, estás constantemente preocupado por él, te das cuenta de hasta qué punto has sido tú responsable de lo que decía Schopenhauer, ¿no? De haber prolongado la existencia de un ser y haberle condenado a pasar una existencia, bueno, que en fin, puede tener aspectos positivos y negativos, pero que claramente se habría evitado si no hubiera venido a esta existencia, ¿no? Por tanto, para Schopenhauer la redención, la liberación, exigiría, entre otras cosas, liberarse del amor, liberarse del impulso amoroso, ¿no? Amoroso en el sentido, sexual del término, ¿vale? Como han sostenido todas las grandes tradiciones, digamos, ascéticas, místicas, etcétera. Pero, y esto es algo que debo de recalcar para terminar este asunto, hay otra metafísica del amor en Schopenhauer, hay otra metafísica del amor en Schopenhauer, pasa que ahí el amor no recibe el nombre de amor, recibe el nombre de compasión, de Mitelheid, de compasión, es decir, por un lado está el amor sexual, que bueno, que por muy etéreo que lo muestren los poetas y los músicos, en fin, y el arte y tal, en realidad se reduce en última instancia a un impulso sexual, Freud tomaría luego buena nota de este asunto, pero luego está lo que podríamos llamar amor, como compasión hacia los demás seres, hacia los animales, algo que está tan de moda, algo que siempre ha sido fundamental dentro del pesimismo, hoy en día tanto animalismo y tal, pero bueno, esto no había descubierto nada, esto está ya, esto es muy viejo, es que uno ya se cansa de ver a esta gente que va como engolada, pero es que esto es muy antiguo ya, entonces ese aprecio por los animales, ese procurar no hacerles sufrir igual que a las personas, ese unirse en el ámbito digamos del noúmeno, de la voluntad que renuncia a sí misma con el otro, sería como la metafísica del amor sublimado, vamos a decirlo así, de Schopenhauer, y esto no se suele decir, siempre se habla de la metafísica del amor sexual, que es una parte genial, sin duda, de su pensamiento y por eso se ha hecho tan famoso y además descubre algo que realmente va a conmover los fundamentos de la filosofía occidental, pero está la otra parte que yo creo que es menos valorada y a veces incluso por autores como Nietzsche, etc., pues criticada, la compasión es algo propio de personas débiles, en fin, toda esa reta de hila que yo la verdad que no sé cómo se congenia a estas alturas ya de mi vida, antes a lo mejor yo me creía esa especie de gigantomáquia, de la voluntad de poder y tal, pero cuando veo a toda esa gente sufriendo, etc., lo menos que se me ocurre es decir que hay que ejercer el poder o que hay que, lo que siento es una sensación de que es necesario ayudar a esa gente, la idea de que la compasión tiene que estar unida a una especie de temblor, en fin, no sé, como debilucho, no sé de dónde se lo han sacado porque esos bomberos que van a ayudar a la gente en una catástrofe, ¿no? El propio Nietzsche, ¿no? Cuando ayudó en la guerra francopusiana cuando era camillero y tal, ¿no? O una persona que ahora mismo está intentando salvar a alguien en un incendio o lo que sea, por compasión, está, claro, es que el término, el problema de ese término de esa metafísica de la compasión, como la llamo yo un poco, es que se ha vinculado pues al lenguaje untuoso del clero, de los sacerdotes, ¿no? Que utilizan ese lenguaje siempre como untuoso, ¿no? Hermanitos y tal, claro, esto ha hecho que el término haya perdido la fuerza que tiene. El individuo realmente compasivo es alguien auxiliador, alguien que ayuda y que tiene que tener a veces un arresto, una fuerza muy grande, por ejemplo, para coger un avión e irse a un terremoto en Turquía y tirarse allí y aguantar las escenas horribles o sacar a esa persona del mar, no creo que una persona de esas sea un débil ni nada parecido. Y no puedo dejar de preguntarte dado que eres especialista por el pensamiento de Philip Mainlander que evidentemente es muy amplio pero a mí hay algo que me sorprende y es como alguien que es un pesimista biográficamente que también es una particularidad a muchos de estos pensadores, ¿no? Ahora que estás citando a estos postmodernos que todos los días se despiertan habiendo encontrado el Mediterráneo y a todos estos filósofos del espectáculo que se les ve a la lengua que no se creen lo que dicen, yo creo que otra particularidad de los pesimistas que a mí reconozco que en la adolescencia me cautivó mucho, son estas cosas que te cautivan mucho adolescente, que yo es cuando leía a Nietzsche y a Schopenhauer y los disfruté muchísimo, es que se creen lo que dicen y que viven además en consecuencia a lo que piensan y a lo que escriben, yo creo que pocas escuelas hay tan consecuentes como los pesimistas, para bien y para mal y en el caso de Philip Melander es curioso porque siendo pesimista te habla de la redención y te habla de la belleza que normalmente son dos conceptos muy asociados a la religión, a ese lenguaje untuoso que a mí también me causa mucho rechazo y que también tiene ese problema de que a veces uno se vaya al extremo contrario de puro rechazo cuando lo que hay que hacer es pelear por los términos que están tratando de apropiarse ciertas personas entonces quisiera preguntarte ¿cómo puede ser que un pesimista hable de la belleza y hable de la redención como habla tu querido Melander? Bueno, el pensamiento de Maylen es un pensamiento bueno, yo al final me he convertido digamos en el especialista aquí pero todo esto es en fin un poco porque llegas ahí yo nunca me propuse nada yo llegué a Maylen en el poco estudiar de estética yo digamos mis intereses fundamentales han sido del ámbito de la estética la teoría del arte etcétera me entré en ese camino por mi maestra porque es mi maestra que es Ana María Leira de Soriano ella me enseñó a ver digamos el mundo de otra manera y bueno pues empecé a investigar y todos estos autores yo he entrado siempre en ellos por el ámbito de la estética luego ya me los he traducido más por esto y tal pero en principio por lo primero que entré fue con el ámbito de la belleza del arte etcétera en Maylender luego pues evidentemente ya te amplías a otras cosas y ves lo que hay detrás en el caso de Maylender la estética que termino como muy amplio y especialmente el término belleza hay que entenderlo es que es claro es difícil en pocas palabras para resumir esto pero bueno en primer lugar hay que decir que la estética de Maylender es una estética yo la definiría como la estética del movimiento y de la vibración vamos a decirlo así en algunos aspectos fíjate lo que te digo en algunos aspectos es una estética sobre todo en el tema de la música que tiene una actualidad tremenda por el tema de la vibración en la música en los conciertos de rock y este tipo de cuestiones ¿sabes? es algo como muy curioso pero bueno vamos a dejar eso de lado y voy a centrarme en lo que te decía antes yo diría que es una estética de del movimiento y la vibración es decir para él la belleza luego está el ámbito de lo sublime que es otra cosa vamos a quedarnos en la belleza solo la belleza es una manera de calmar el movimiento es decir para Maylender la vida ante todo es voluntad de vivir detrás de la cual está la voluntad de morir ¿vale? en el sentido que luego digamos tomaría Freud porque detrás de la pulsión de vida del Eros está el Zanatos ¿no? pues esto está anticipado ya completamente en Maylender y la manifestación fundamental de la vida es el movimiento la tensión la vibración la constante agitación ¿vale? una agitación constante pues bien la belleza lo que consigue en una ya digo que hay otras muchas dimensiones en la estética de 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 Maylender ¿no? pero centrándonos solo en la belleza en ese concepto la belleza lo que consiste es perdón lo que consigue es calmar al sujeto es decir ofrece una imagen pues es una escultura griega una pintura etcétera ¿no? que lo que llama el arte ideal llama el arte ideal por ejemplo una sinfonía de Mozart ¿no? por ejemplo ¿no? o de Hayden ¿no? consigue calmar al sujeto y durante un tiempo hace que al detenerse el movimiento o parecer que se detiene porque no nunca se detiene mientras el individuo vive ¿no? alcanza la calma alcanza la calma y por tanto una redención digamos transitoria el movimiento nunca desaparece está ahí ¿no? pero durante instantes de contemplación de esa obra de arte ideal o de un paisaje ideal él habla siempre del paisaje mediterráneo normalmente porque como estuvo bastante tiempo en Italia en Sorrento y tal ¿no? en la zona de Nápoles pues es siempre toma esa referencia aunque algún momento no sé dónde sacaría esa idea habla de un paisaje de Andalucía ¿no sacaría esa idea? vería algún grabado pero nunca estuve en España ¿no? entonces ante un paisaje por ejemplo el mar de la zona de Nápoles ¿no? que es una cosa impresionante aquello a mí aquella zona me encanta ¿no? o por ejemplo ya te digo pues ver una pues la Venus Ludovici ¿no? yo qué sé en fin perdón la Juno Ludovici ¿no? o la Venus de Medici ¿no? o un cuadro ¿no? una pintura de Rafael pues el movimiento el movimiento se calma tú ves la Juno Ludovici y el tiempo se calma porque el movimiento deja de agitar al sujeto la imagen consigue que se pare esa agitación por tanto la belleza es fundamental para que el pesimista encuentre digamos la calma que por decirlo de algún modo precede a la muerte sería digamos la calma final ¿no? y que además le recuerda esto lo dice también le recuerda de una manera sentimental ¿eh? no es un recuerdo intelectual ¿no? le recuerda el digamos la estabilidad la ausencia de movimiento la tranquilidad que tenía la unidad divina originaria antes de fragmentarse en el universo y entrar en ese movimiento de agitación ¿no? eso por lo que respecta no sé si te he contestado bien resumir todo eso en poco tiempo es para mí imposible ¿no? pero bueno yo creo que con esto vale eso haría referencia a lo que es la belleza ¿vale? pero luego la belleza ideal ¿vale? pero luego está la belleza real ¿no? que es la que habría por ejemplo en el Laoconte el que habría por ejemplo en un drama de Ibsen ¿no? el que habría en una pintura en una pintura más realista o más naturalista o por ejemplo en una música porque yo sé qué sé qué decir una música pues de un romántico ¿no? por ejemplo que agita al individuo en ese caso lo que reproduce la obra de arte son las vibraciones del alma del sujeto el movimiento del interior del sujeto ¿vale? y por eso digamos que observando esa obra escuchando esa obra viendo esa esa obra estando delante de esa obra de teatro compartimos la vibración del alma de los protagonistas y del y del y del creador o de la creadora de la obra por tanto hay como dos caminos para que esa estética del movimiento y de la vibración alcance digamos el contacto con con ese movimiento originario bien calmándolo calmándolo alcanzando digamos un estado de pre-muerte de pre-tranquilidad que claro en el término muerte siempre suena un poco mal pero hay que tener en cuenta que para Maynard en el término muerte en realidad significa paz es paz o sea siempre a muerte a un muerto se le desea la paz que es lo mejor ¿no? en fin la paz que esté en paz ¿no? entonces ese movimiento queda como detenido por la obra de arte bella ideal y en el caso de la obra de arte real ¿no? que muestra algo real de la vida pues naturalista un caravaggio lo que sea o por ejemplo una música que busca agitar una música por ejemplo expresionista ¿no? que busca agitar ¿no? digamos el temperamento del sujeto o el alma del sujeto lo que sucede es que nosotros vibramos con el alma de los personajes y con el alma del 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 que ha creado esa obra experimentamos la misma vibración en los mismos sentimientos empatizamos ¿no? en lo que se llama mid feeling ¿no? como ves en esta en esta segunda variedad de la estética de Maylander pues hay una recuerda un poco a las teorías de la a infilung que son más o menos contemporáneas a la suya que yo sepa él no ha conocido nada de todo esto que yo sepa pero a veces se parece un poco ¿no? por tanto la belleza es fundamental como uno de los caminos para alcanzar esa paz esa tranquilidad ¿no? en el caso de la belleza ideal ¿eh? vuelvo a repetir cuando ya digo estás contemplando un bello paisaje estás contemplando un bello cuadro estás contemplando una bella persona ¿no? hay como una calma interior que permite olvidar un rato la agitación que domina a la voluntad en el mundo y luego pues por otro lado hay que decir que Maylander siempre se le conoce por el tema de su suicidio ¿no? algunos han visto en esto una coherencia con su teoría ¿no? como yo considero que la nada es mejor pues voy y me mate bueno últimamente todo esto está empezando a claro Maylander se puede decir que se acaba de descubrir el descubridor de esto en Alemania en Alemania no aquí aquí pues he sido yo vamos a decirlo así ¿no? y por casualidad ¿no? por una labor se suda pero en Alemania cuando ya entré en contacto yo con ellos pues fueron Ulrich Horsman y mi maestro digamos en temas pesimistas que es el el doctor Miller Seifert ¿no? que es el editor de Maylander Vance etc. allí en Alemania ¿no? y claro últimamente se está empezando a ver que Maylander el suicidio de Maylander es algo que no responde tanto a una coherencia con su obra que ahora veremos lo que yo creo que mantiene como más bien el hecho de que él una vez construido su sistema quería pasar a la acción él era socialista ¿no? y quería intervenir a nivel político pero resulta que esto como él era un burgués ¿no? en el fondo era hijo de un industrial y tal pues a la hermana no le gustaba nada él estaba muy unido a la hermana igual que le pasó a Nietzsche son vidas como muy paralelas en muchos aspectos solo que Maylander un poco antes ¿no? y esto le llevó como a tener unos enfrentamientos muy grandes con él o sea él vio que no podía pasar al ámbito de la acción y como en el fondo de la acción política para liberar a las masas digamos del dolor del sufrimiento ¿no? y como vio que no podía pues tampoco le hacía mucha falta que le apoyaran mucho o que le ayudaran o que le impulsaran mucho para suicidarse pero en realidad su teoría no aunque no condena como dice él el suicidio no lo o sea no no lo recomienda o sea el verdadero filósofo el verdadero filósofo Maylanderiano ¿no? lo que él llama el héroe sabio debe de digamos debe de renunciar a matarse para intentar ayudar a los otros uno a sufrir menos a través de la acción política y social ¿vale? y en segundo lugar para convencer a futuras generaciones de lo que él ya está convencido de que la solución al sufrimiento es la virginidad o sea como muy bien decía Nietzsche Maylander es el dulce apóstol de la virginidad decía él ¿no? y no sé si dulce pero luego se lo ha puesto a la virginidad o sea el camino no es tanto el suicidio que por decirlo entre comillas te arregla a ti si es que arregla algo en Maylander ¿no? sino renunciar a esa salida rápida y lanzarse al mundo para ayudar a los demás como hizo Buda dice él ¿no? él conoce muy bien el pensamiento de Buda ¿no? la religión de Buda como hizo Buda para digamos ayudar al resto a través de la renuncia a la procreación por tanto más bien habría que llamar a Maylander un antinatalista vamos a decirlo así con terminología moderna que un apologista de suicidio esto se entiende bastante mal por supuesto si alguien se quiere suicidar el pesimista que lo primero que habla es de la libertad de elección del sujeto ¿no? haga lo que quiera ¿vale? pero no es lo que ellos normalmente recomiendan ni siquiera el propio Maylander ese rechazo del suicidio ya se encuentra Schopenhauer etc. en la antigüedad no Egesias sí lo recomendaba Egesias sí pero por eso mismo fue expulsado de la ciudad de Cirene por Ptolomeo que dominaba en esa zona porque muchos jóvenes se suicidaron y atribuían el suicidio de estos jóvenes a la mala influencia de las teorías de Egesias aunque en el caso de Egesias normalmente era un suicidio por lo que llamaban los cátaros la hindura es decir dejar de comer dejar de un suicidio por hambre ¿vale? por tanto yo creo que Maylander es un autor fundamental pero además es que como va a decir y con esto acabo ya como dirá Baroja en el árbol de la ciencia al final dice de Andrés Hurtado que era un precursor ¿por qué dice esto Baroja? bueno quizá Baroja aunque no lo menciona tuvo algún conocimiento del pensamiento esto lo sostengo yo en algún sitio algún conocimiento del pensamiento de Maylander porque él como médico había leído a Mechnikov que había escrito un libro no me acuerdo como se llama el problema de la vida no me acuerdo exactamente pero es un libro conocido en el que hablaba de distintos autores pesimistas y entre ellos Maylander por tanto Azorín había leído este libro de Mechnikov Baroja y claro quizá tuvieron alguna idea de esta muerte del suicidio etcétera Spielrein que ha leído a Mechnikov por tanto Mechnikov es como el relé esto lo descubrió Fernando Burgos es el relé que une a Maylander con estos autores que no lo mencionan pero que han leído a Mechnikov pues bien en este sentido Maylander es un precursor es un precursor digamos de muchísimas cosas es un precursor de la idea de entropía en física es un precursor de la teoría del Big Bang es un precursor de la pulsión de muerte freudiana Maylander hoy en día aunque algunos me he encontrado yo que todavía ponen una sonrisita irónica cuando les hablan de este asunto es algo a mí me resulta repelente esto porque si a mí me hablan de un autor pues no lo desprecio ni nada a priori intento ver que todavía hay algunos que con una sonrisita irónica pero ya cada vez menos se va demostrando que Maylander es un filósofo importante y que es fundamental para conocer algunos aspectos básicos del pensamiento del último cuarto del siglo XIX y por supuesto de la primera mitad del siglo XX mencionabas ahora Andrés Hurtado que es el protagonista de una de mis novelas favoritas El árbol de la ciencia que acaba suicidándose spoiler como tantos otros protagonistas de novelas biográficas de pesimistas también ha sido lo mismo Jack London con Martin Eden es una obra maestra Martin Eden es una obra maestra otra gran obra maestra también de autobiografía de un pesimista y mencionabas las corrientes antinatalistas porque bueno si lo de suicidio es más cuestionable sí que es cierto que muchos autores pesimistas coinciden en estar contra el natalismo uno de los últimos lo has mencionado antes es Thomas Ligotti en su libro La conspiración contra la especie humana que en su momento reseñé para el canal quisiera preguntarte por las corrientes actuales del pesimismo sea el antinatalismo sean otras para que nos cuentes un poco qué es lo que ves tú más interesante como estudioso de esta cuestión y como especialista en la actualidad Bueno nunca ha llegado uno a ser especialista en nada en fin lees y tal pero bueno sí es verdad que he dedicado eso sí bastante tiempo y sigo dedicándolo a este asunto por lo tanto sí que puedo hablar un poco por supuesto un ejemplo fundamental de lo que estás diciendo de estas corrientes actuales del pesimismo pues claramente es Thomas Ligotti pero debo de decir que Ligotti al que conozco relativamente bien porque incluso le dediqué un artículo intentando como reconstruir un poco el pensamiento que hay detrás de sus relatos que tú lees los relatos pero no sabe uno muy bien cómo entroncan con la conspiración contra la especie humana bueno pues he intentado reconstruir un poco lo que yo creo que es el pensamiento que hay detrás de Ligotti es un artículo que ha salido en la revista Cuaderno de Pesimismo este mismo año lo tenéis además en internet en la revista Cuaderno de Pesimismo bueno pero debo de decir que Ligotti como literato no me gusta especialmente he leído creo que todos los relatos por lo menos todos los que hay en castellano creo no me llega a convencer hay algunos muy buenos hay uno que se llama la escuela nocturna que es quizá porque yo he trabajado muchas veces en escuelas nocturnas y es magnífico pero en general vamos yo creo que no le llega ni a la mínima vamos ni de lejos a la altura de un POU o de los CRAF esta es mi idea pero desde luego no cae en duda que su su aportación al pesimismo actual es muy importante por el libro que tú has mencionado el de la conspiración contra la especie humana me alegro mucho de que lo reseñaras porque claramente es una obra un libro fundamental no exento además de cierto humor en algunos aspectos es un libro además que tiene el gran mérito ahora ya estos nombres pues ya empiezan a ser un poco ya conocidos pero en la época en la que se publicó este libro de Ligotti yo creo que era de los pocos que se habían fijado en estos autores en Vance en Meillender nadie sabía lo que era esto yo mismo cuando lo leí estaba empezando un poco no sabía muy bien a qué se refería el libro es magnífico yo creo que es una de las mejores introducciones que hay a este tipo de pensamiento como tú muy bien has dicho luego hay un autor me preguntas un poco corrientes actuales del pesimismo hay un autor del que beben muchos de estos autores que es Peter Basel Zapfe un filósofo noruego si no recuerdo mal cuya obra no está traducida al castellano yo lo que he leído pues son hay un algún fragmento traducido en internet de algún artículo traducido en internet pero yo no sé no sé si hay algo en inglés no me acuerdo pero es un autor del que si hay reseñas el propio el propio Erigotti lo presenta en su obra y que mantiene estas tesis antinatalistas ¿no? Zapfe además ha analizado muy bien digamos los mecanismos que utiliza la mente humana para intentar olvidarse ¿no? del horror de la existencia y se puede decir que toda esta sociedad en la que nos encontramos es una inmensa tramoya para olvidarnos digamos de lo terrible que es todo ¿no? y por eso y luego cuando se descubre las grandes depresiones los suicidios que vamos a mansalvas sobre todo entre jóvenes en cuanto se les quita el velo no están preparados ¿no? para afrontar eso con los términos que estamos viendo ahora ¿no? con una lucha etcétera y se hunden por completo muchos de ellos ¿no? por tanto Peter Bessel Zapfe es un autor muy importante a este nivel ¿no? una cosa que me gusta mucho de Ligotti y de Zapfe es lo que te comentaba antes ¿no? que ambos señalan que lo que antes he comentado que el pesimista consecuente no tiene que ser alguien que termina liquidándose ¿no? o que termina suicidándose en una especie de amargura ¿no? sino que ser pesimista esto lo dice claramente Ligotti significa tan solo ser consciente de que sería mejor no haber existido esta idea es una idea que se encuentra en Ligotti y que a mí me encanta ¿vale? aunque eso antes sea por esto ya merece la pena de ser incluido entre los mejores exponentes del pesimismo contemporáneo luego está David Benatar o David Benatar ¿no? que bueno es bastante conocido actualmente por sus tesis antinatalistas ¿no? el problema de Benatar es que para mí que me gustan sus libros pero para mí tiene algo de ese que claro uno tiene sus filias y su fobia ¿no? yo cuando estuve en la universidad tuve la desgracia ahora sé que fue una desgracia de que estaba de moda la filosofía analítica yo no vi más que filosofía analítica en la universidad no había otra cosa más que eso ¿vale? filosofía entonces pues le cogí una terrible manía no lo aguanto ¿vale? y esa filosofía entronca con el mundo anglosajón es la manera anglosajona de filosofía del lenguaje que a mí me gusta insoportable o sea no puedo soportar esa manera de hacer filosofía no digo que no valga no digo que no es una maravilla y quizás resuelva los problemas pero yo no puedo soportarla ¿no? y a Benatar aunque por supuesto no se mueve en esa línea es un pesimista antinatalista y sus libros se entienden perfectamente hay algo de esa manera de escribir propia del pensamiento analítico que a mí nunca me llega a convencer pero bueno eso no obsta para que sus argumentos sean muy interesantes y por supuesto es una lectura imprescindible además tenemos traducido en alianza algunos de sus libros fundamentales por tanto en fin es un autor de referencia ¿vale? y bueno pues luego hay una rama que a mí me encanta ¿no? que es digamos lo que podemos llamar cierto sector del realismo especulativo lo que ahora se llama el realismo especulativo ¿no? pues yo que sé se me ocurren autores como Eugene Tucker que comentaba antes ¿no? o por ejemplo Nick Land ¿no? estos autores que hablan del aceleracionismo ¿no? este tipo de pensamiento que a veces bueno que saben unir a veces muy bien la literatura de horror sobrenatural de Lovecraft ¿no? incluso a veces las revistas pulp ¿no? el propio rock ¿no? o la cibercultura el ciberpunk todo esto ¿no? con con esta corriente de pensamiento pesimista ¿no? porque se han dado cuenta de algo muy interesante que ya vio el romanticismo sombrío ¿eh? a su manera y es que quizá el noumeno no podamos identificarlo con la libertad kantiana o algo así sino quizá más bien con con el horror o sea con el mal o por lo menos hay una fuerte dimensión hay una posibilidad de que una fuerte dimensión del noumeno sea el horror el mal lo más oscuro y lo más terrible del ser humano ¿no? y de la naturaleza ¿no? y todo esto estos autores han sabido unirlo con la filosofía pesimista de manera que están llevando a cabo una conjunción entre literatura de horror sobrenatural y sobre todo los craves ya digo ¿no? y este pensamiento pesimista ¿no? que a mí me parece extremadamente sugerente una cosa que se me ha ocurrido en alguna ocasión pero que yo evidentemente ni tengo tiempo ni fuerza ni gana por mucho tiempo que viva yo ya estoy en la última recta eso está claro ¿no? pero sí para gente joven a lo mejor lo está haciendo alguien porque claro hay tantísima gente estudiando y mucha gente joven súper preparada ¿no? es ver cómo se ha proyectado el pesimismo en el mundo del cómic es algo que podría ser muy interesante seguro que hay multitud de cosas sobre esto que yo desconozco por completo que deben ser súper sugerentes porque el cómic es un arte está claro y a veces transmite ideas filosóficas de una potencia tremenda no sé si habrá alguna cosa sobre esto pero desde luego creo que es uno de los caminos por ejemplo que se puede o por ejemplo entre el pesimismo filosófico y la música contemporánea yo qué sé pues en determinado grupo de rock en fin esto es importante de hecho hay un grupo en el País Vasco que se llama Mildender lo descubrí hace poco no me gusta mucho la música que hacen pero hay gente que se ve que está intentando fusionar este pensamiento con el ámbito de la música de las artes de la literatura etcétera y por eso yo creo que el realismo especulativo también es una rama muy importante que hay que conocer actualmente sobre todo ya digo estos autores como Eugene Packer o Nick Land a veces son de muy difícil lectura yo a veces no creo que los entiendo especialmente bien porque combinan aspectos de la cultura popular ya digo del ciberpunk y esto yo a veces será que ya soy un poco viejo y no soy capaz de entender que creo que tienen la mente extremadamente abierta pero a veces no entiendo muy bien pero hay algunos pasajes que son realmente antológicos de antología es decir la filosofía no ha muerto vamos a decirlo así todavía hay pensamiento mucho pensamiento que hacer y mucho de él en esta dirección tan interesante pues Manuel Pérez Cornejo ha sido un placer escucharte muchas gracias por estar con nosotros a quien le haya interesado este tema se considere pesimista como servidor pues aquí tiene estos estupendos libros que se están publicando ya ha dicho antes Manuel que la idea es que sigan apareciendo que están en la editorial Secure siempre tengo problemas no sé con la pronunciación por no hablar ya de por los propios autores porque John Maylander Flumaker Kauber quien puede pronunciar esos nombres no hasta Camus no llega uno nunca hasta Camus que es fácil me crea problemas así que no diga muy a todos estos bueno pero eso porque estamos en esta época en la que todo el mundo sabe inglés alemán todos son muy pero si tú hubieras si hubiéramos vivido en la época de Unamuno y esta gente los nombres los traducían al español entonces Don Guillermo Sespier ¿vale? Federico Don Eduardo Harman o sea yo no tenía ningún problema ahora ya somos en fin ya somos mejores que Ortega y que Unamuno y esta gente ya conozcamos los idiomas somos somos geniales pero no hay que tener ningún problema somos españoles y ya está entonces pues hombre si uno acierta producir alguna vez pues vale pero no creas que yo tampoco tengo mucha mucha capacidad para muchas veces acertar como decirlo bueno me quitas un peso de encima y de verdad pues quítatelo quítatelo y ha sido un gusto escucharte la verdad que ideas muy interesantes se quedan varias en el tintero pero bueno también está todo lo que has escrito para quien le interesa así que gracias por estar con nosotros y gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa que hoy es doblemente para valientes porque siendo de pesimista ya sé que solo con el título alguno se habrá quedado fuera y bien que hace porque ya saben que es amarga la verdad y como decía Quevedo uno quiere echarla de la boca pero está ahí así que hasta pronto muy bien pues muchísimas gracias y bueno hasta hasta la próxima y en cualquier caso pues nada animar a continuar disfrutando de los de los pocos placeres que ofrece esta vida como muy bien sabía de Superhauer en los famosos aforismos sobre la sabiduría de la vida es la mejor receta para llevar una vida pesimista satisfactorio hasta